INTRO 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 El mirojuegos es una pasión Se siente la adrenalina en verdad Dedique 15 años de mi día a jugar Es como un deporte Como pra el fútbol Los videojuegos He ganado con muchas amistades Yo quiero ser un campeón Hace mucho tiempo los videojuegos ya dejaron de ser un pasatiempo Hay gente que vive de esto ¿Puedo ganar en un día 10 mil dólares? Hay empresas que viven de esto Warhammer Games es como las olimpiadas de los videojuegos Se hace al unísono en varias partes del mundo El mercado de gamers está creciendo día a día La vida de un gamer más que todo en Asia Como que es una super estrella así como Aerosmith 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4